¿Qué tal? Mi nombre es Cristina Portillo, trabajo para la empresa Berry Plastics. Trabajamos con Esteso ya desde hace varios años. Son personas que están muy interesados en el bienestar de la gente, no solamente como una operación, sino como personas. Entonces, bueno, realmente esa es la diferencia que yo veo con otras compañías y es lo que me ha gustado de ellos. En cuestión del servicio, puedo recomendarlo, es bueno. La gente que mandan es especialista como tal en limpieza o en la actividad a la que se dediquen. Realizan su trabajo bien, vienen a capacitarlos constantemente. Hacen una capacitación que se llama Sombra, que nos ha gustado mucho porque van siguiendo las actividades de cada persona y sobre la marcha les van corrigiendo los errores. Utilizamos también con ellos el código de colores, que es otra cosa buena porque nos ayuda a separar precisamente el color que se utiliza en cada área y que no haya una contaminación cruzada. El supervisor viene a ver qué detalles faltan, están de alguna manera motivando a la gente también que ha mostrado un buen desempeño. Les hacen comidas, les hacen una pizza, les toman fotos. Entonces eso es lo que nos ha gustado mucho.